Hola, soy Nopablo, y a lo largo de estas meses que llevo en YouTube, he equivocado muchísimo haciendo los videos. Y también me encontré con unos videos de algunas escenas que nunca metí, que me parecen que no aportan nada al video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártelo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video. Asesores. Son... Solo pienso, ahora tranquilo. Son como... Un poco incómodo. A los hacen un poco incómodo. ¿Sabes qué? Y que el pasilla se va a caer dentro de la nariz. Sí. Entonces me iban a matar a mí. Lo último que escribí, que no tenía nada que ver con él. Creo que es el último... Cómete ese. ¡Aj, conozco! Y se acabe la canción el... Espera que se acabe la... Todos los hombres van a estar hablando contigo todo el día. Todo el día. ¡Todo el día, no! Ya, pero no, es que no hay agua. Ah, no hay agua para él. ¡No! Ok, esa es una mierda. Lo volvieron a... Lo volvieron a... Lo volvieron a... Lo volvieron a traer, ajá. El último. O sea, el último me toca. Ajá. Con las novias. Si tu... Novia... También si tu novia te dice que te... También si tu novia le... También es... Vengo a darte unos tips. Por eso vengo... Por eso vengo a darte algunas cosas. No. ¿Vos has dicho? Unos tips. El teléfono. ¡Chao, chicos! Chao. Chao. Si es... Niñeees. Ya había pasado... Si te ves. No me estoy cortando nada. A ver... Eh... No. ¿Está bien focado? Si. Lo que se cortó un poquito es esta partecita del pelo. ¿Ya? A ver... Ya. Es un marco. No, el... 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 El plomo. Bien. Y los del hotel nos dijeron que bueno, íbamos a cambi... Nos iban a cambiar de habitación. Nos dieron otra llave y lo que fuimos a abrir... No. Es super guau. ¡Ah! ¡Pene! De eso estamos hablando. ¿Quién está llamando por Skype? ¿Quién está llamando por Skype? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ve! Así como va a ver... Y esas va a ver dos perspectivas porque... La idea es ver tu cara y... Y riendo. Ya, a ver. ¡Ay, qué bien! ¡Aaah! ¿Ya estás hablando? Eh... Sí. Recoche a la tema, compi. ¿Ok? Un poco de peste. ¿Qué ves por... Que está top top? Este... ¿Quieres... ¿Quieres presentar tú? Eh... ¿Puedo presentar yo? ¿Ya o porque está mío? Sí, por la... ¿Puedo presentar yo? No. Ok. Si lo dices como... Hola, soy Dinopablo, retrasadamente mental. No. No. Créeme que lo he mejorado un poquito. Por eso quiero que lo digas. Así como va. Ya, pero... Escribir la perra en abbas. La perra mía, polla. Ay, duele. Duele, marico. Créeme que duele. Ya. Hola, soy... Fuck. Hola, soy Dinopablo. Me cago en la puta. Hola, soy... Algo que... Yo no me explico todavía. Es cuando tú agarras y te haces un sánduche... Ben, pues ya... ¡Gracias! 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 Para los que no saben, me jude y quería mostrar la casa antes que nada. Así que, vamos, adelante. Voy a cerrar las puerticas para que no nos violen mientras... Aquí está la bella y hermosa cocina. Mira, tiene todo lo necesario. Tiene comida, algo así. Vamos, síganme. Mira, por aquí. Ahí está el... La sala, ahí está. Y el Wi-Fi, lo más importante. Más importante que la puta comida, es el Wi-Fi. Y si seguimos por acá, tenemos todos los cuatro. Ese no vale ni la pena mostrarlo, pero voy a mostrarles el cuarto que de verdad vale la pena ver en esta casa. ¿Ok? Es el cuarto que yo estuve más emocionado cuando vi... Y, mano, o sea, me costó construirlo. Fue con sudor y lágrimas. ¿Ok? No se pone el video. 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 Hola. No se pone el video. No se pone el video. No se pone el video. ¡Gracias por ver!